Lo habíamos anticipado, vamos a compartir nuestro desayuno virtual a través del Zoom, en este caso con María Paz Garaguzo, ella es psicóloga y se ha especializado en lo que es niñez, adolescencia, jóvenes, y la vamos a saludar primero. Paz, Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio del canal de Leco. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Claudio y Rodolfo. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Vamos de lo general a lo particular, como siempre. ¿Cómo están viendo la situación en los chicos, en los adolescentes, por esta época, con lo que pasó, digamos, con el encierro del año pasado y con lo que está ocurriendo, con las particularidades que tiene este año, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que cuanto más persista todo esto, ya los chicos y adolescentes vienen un poco cansados de la situación del año pasado. Si bien esta es distinta, creo que cuanto más persista la crisis, mayores van a ser las repercusiones y más profundas las alteraciones respecto al bienestar físico y mental de niños y adolescentes en general. ¿Cómo han sido justamente estas manifestaciones? Respecto a la salud mental, la realidad es que el impacto ha sido grande en encuestas que se han realizado, sobre todo la UNICENA ha realizado una encuesta interesante en lo que es 30 países de Latinoamérica y alrededor de 10.000 jóvenes que participaron, notaron que cerca del 30% expresaron haber sentido sintomatología ansiosa y un 15% de ellos algo de lo que tiene que ver con emociones más depresivas. Principalmente lo que se observó es que hay un gran porcentaje de estos adolescentes que se sienten muy desmotivados respecto a actividades que antes por ahí disfrutaban hacer. Cerca, te diría, uno de cada dos expresan desmotivación respecto a actividades placenteras y cerca de un 36% de ellos se sienten menos motivados a actividades que tienen que ver con sus rutinas, actividades habituales. Y la verdad es que esto es bastante preocupante porque la desmotivación también acompaña como una percepción bastante negativa de su futuro. Y esto es lo que nos trae, bueno, alteraciones a los que es el trastorno de ánimo y también lo que tiene que ver con la sintomatología ansiosa, ¿no? Así que es importante, es grande y si bien se manifiesta sobre todo en su primer ola que no afectaba tanto a niños y adolescentes, la realidad es que es muy grande la repercusión que tiene respecto de lo que es la educación, lo que es salud, lo que es nutrición. Y esto en realidad por ahí se está viendo hoy lo del año pasado, pero a futuro digamos que las repercusiones terminan siendo y visualizamos como que van a ser muchísimo más graves, ¿no? De hecho, la unicena habla hasta de una generación perdida por momentos y, bueno, esto realmente me preocupa. Sí, la verdad que sí, es una definición demasiado contundente, ¿no? ¿A qué síntomas tienen que estar atentos los padres, Paz? ¿A qué síntomas tienen que estar atentos los papás de chicos y adolescentes? Mirá, la realidad es que ya los adolescentes, 3 de cada 4, sienten la necesidad de pedir ayuda respecto a su bienestar físico o mental y solo un 40% hace efectiva este pedido de ayuda. Así que ya ellos, sobre todo acá estoy hablando por ahí más de jóvenes y adolescentes, de 13 años para arriba. Por ahí sí los adultos tendríamos que estar más atentos a observar conductas en niños, porque el adolescente ya hace más efectivo ese pedido de ayuda, pero los chicos por ahí no. Y en chicos siempre se observa más respecto de sus conductas. Cualquier cambio de conducta, cualquier retraimiento, cuanto más se van quedando adentro, cuanto más cuesta o hay más quejas respecto a ir al colegio, a interactuar con pares. Todas estas cuestiones, bueno, son importantes a tener en cuenta, sobre todo en chicos. Como ya digo, el adulto generalmente hoy está haciendo un pedido de ayuda, es más consciente de lo que está pasando. Y bueno, ellos van buscando diferentes medios para poder expresar, digamos, todas sus dificultades respecto de la situación y poder manejar mejor la situación de estrés. Como padres, ¿hay alguna recomendación en particular para ver cómo acercarnos a ese chico, a ese adolescente que está pasando por esta situación que evidentemente no es para nada agradable? Mira, el apoyo familiar es súper importante en esta situación, tanto de la escucha como del acompañamiento, como también poder acompañarlos si es que por ahí hacen algún pedido de acercarse a algún profesional que sienten ellos que lo podría ayudar. Acompañarlos en estos procesos es muy importante. Mantenerlos informados de la situación. Y sobre todo en chicos, tratar de que la información sea la justa y la que los chicos, de acuerdo a la edad, pueden procesar. No bombardearnos información porque esto es totalmente contraproducente, los asustamos. Necesitamos que estén al tanto del paso a paso. Siempre digo, en el colegio no sabemos si en dos semanas va a estar. Los chicos no necesitan saber esto. Hoy ellos tienen presencia del IA, apoyamos esto, los acompañamos en esto. Y no anticiparnos a cosas que ni siquiera nosotros sabemos que es lo que va a pasar. Porque esto angustia mucho, sobre todo a los chicos, a los más chiquitos digo. Pero bueno, sí mantenerlos informados con lo justo y con lo que ellos pueden procesar de acuerdo a la edad. Y también facilitar el intercambio de sus experiencias emocionales. Poder hablar con ellos, que ellos puedan contar con la familia, con algún hermano, para poder expresar qué es lo que van sintiendo y cómo van intentando manejar las distintas etapas de todo esto que les toca a mí. Estamos hablando con la licenciada María Paz Garaguzzo, ella es psicóloga. ¿Cómo se han adaptado o no los chicos a esta nueva normalidad en la escuela, Paz? Esto de las famosas burbujas, ir con un grupo más reducido de chicos, ir una semana sí, otra semana no, o cambiando los horarios, ir con barbijo. ¿Cómo se han adaptado los chicos? La realidad es que los chicos respondieron súper bien a todo esto. La mayoría de ellos están muy contentos con la vuelta al colegio. Sí se ve en un sector que quizás tiene que ver más con alguna patología previa o alguna sintomatología ansiosa o de ansiedad social o de pobia escolar que sí puede haberse acrecentado y que se ve, pero la realidad es que en su generalidad es algo que ha ayudado un montón a los chicos y que los ha empujado a estabilizarse un poco emocionalmente. La realidad es que yo estoy totalmente a favor de tener abiertas las escuelas y la mayoría de los profesionales de la salud, porque vemos que no solo tiene que ver con un tema de vincularidad que es súper importante, sino con el desarrollo y la exposición a dificultades en pacientes por ahí más vulnerables a estas cosas, o que tienen otras estrategias de afrontamiento que, bueno, debido a la pandemia no las han utilizado y han dejado de trabajar en eso. Pero, en general, yo te puedo decir que la respuesta que yo veo es muy buena y nos ayuda a empujarlos y sobre todo a trabajar en su educación, que es lo que tiene que ver con el futuro de todos ellos y en todo sentido creo que es súper beneficioso que estén las escuelas abiertas, sea de la forma que sea y con los protocolos necesarios los chicos a eso se adaptan sin ningún problema. Somos los adultos los que más nos cuesta. Nos comentaba Panso Caraguzo en el comienzo uno de los problemas que se observaba tenía que ver con la desmotivación, digamos, la escuela al revés, la escuela es, por más que algún chico pueda llegar a protestar porque te dan algún trabajo o lo que sea, es una gran motivadora, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Incluso el distanciamiento que ellos vivieron el año pasado respecto de amigos y pares ha sido una gran dificultad. Y esto es lo que hoy, más allá de lo educativo, a ellos nos motiva esto, ir a encontrarse con amigos, ir a pasar un tiempo que hasta por momentos es recreativo para ellos, lo necesitan. Estamos hablando con Paz Garaguzo. Hablábamos de, por ahí, los síntomas de los chicos, de los adolescentes, que obviamente es diferente, ¿no? En los chicos y en los adolescentes vos lo abordabas, obviamente, de manera diferente. Vuelvo a preguntar, digamos, ¿cuáles son los síntomas que podrían los papás decir, bueno, acá hay una alerta, acá tendríamos que preguntarle a algún profesional? Porque, bueno, obviamente, el cansancio por lo que pasó el año pasado, la situación, obviamente todo el mundo va a tener algo, pero, digamos, ¿dónde empieza a dejar de ser normal, entre comillas? Mira, en consultorio, hoy lo que más estamos viendo en lo que es adolescentes y niños tiene que ver con apariciones de mucho ataque de pánico, mucha sintomatología ansiosa, alteraciones en el sueño, que era algo que por ahí, al menos yo en consultorio estoy notando que aumentó mucho, sobre todo en adolescentes. Esto puede deberse un poco también al exceso de dispositivos electrónicos, ¿sí? En las alteraciones del sueño. Pero, bueno, es algo a tener en cuenta. Hay mucha fobia escolar y trastorno de ánimo. Respecto a sintomatología, sí tener en cuenta las evitaciones. Cuando los chicos no quieren salir de casa, no quieren asistir a algún lugar, no quieren ir al colegio, no quieren ver a ningún amigo, esto es una clara alarma, ¿sí? De empezar a indagar al mismo adolescente, preguntarle si es que está bien, si necesita algo y no quedarnos con que está todo bien y me encierro en el cuarto y es una conducta esperable por la adolescencia. No necesariamente, sí hay que indagar un poquito más, ¿sí? Eso por ahí tiene que ver más con la sintomatología ansiosa y también la depresiva, que es lo que más está apareciendo, ¿sí? Esto de estar tirado, es el desgano, la desmotivación. La desmotivación a cualquier tipo de actividad, incluso actividades que previamente, previo a todo esto, eran de interés y disfrute, cuando estas cuestiones desaparecen, bueno, ahí tenemos que estar atentos. ¿Cómo hacer ese abordaje de ese chico como padres? Digamos, ¿hasta dónde ser, bueno, contemplativos, hasta dónde ser estrictos? Porque hay veces que, bueno, como padres nos sentimos desorientados ante este tipo de situaciones. Sí, hasta dónde ser contemplativos, yo diría que ni bien uno siente que algo está pasando, acercarse al adolescente es importante. Sí, intentar acercarse buscando confianza en el adolescente, buscando que él intente conectar con nosotros como papás. Siempre poder darle un espacio para poder intercambiar sus experiencias emocionales y que pueda, por ejemplo, si no es el momento indicado cuando yo pregunto, sentir que tiene la puerta abierta para venir a hablar conmigo cuando lo necesite. Muchas veces nosotros indagamos y nos ponemos insistentes en esto. Quizás no es el momento, quizás no quiere hablar sobre determinados temas, podemos dejar la puerta abierta, es decir, cuando vos lo necesitas nosotros estamos y podemos ayudarte en lo que quieras. Esto queda resonando en el adolescente. Es importante que ellos sientan que tienen un espacio y con quien hablar de determinadas cuestiones. Y si no, aunque sea el pedido de ayuda, que sientan que pueden pedir ayuda en casa. Eso es muy importante en la contención familiar, si bien los adolescentes a veces son reacios, que ellos la sientan hasta donde nosotros como papás podemos, digamos, ofrecer. Después también quedan ellos y si obviamente vemos ya conductas que exceden, bueno, si nosotros accedemos más a modo de consultar a algún profesional o ver qué cuestiones podemos hacer para acercarnos a ellos. Desde las escuelas PAS han tenido, o desde las escuelas de los colegios han tenido algún tipo de consultas, digamos, porque por ahí otra de las cosas positivas que tiene la actividad escolar y la presencialidad es que en la escuela se detectan cosas que a veces en casa no se detectan, ¿no? Ya sea por una cuestión de decir, bueno, esto debe ser más o menos normal, o, no sé, un nene que no habla del todo bien, en casa se hace un esfuerzo si se lo entiende, en cambio la maestra puede ver que, bueno, hay cosas diferentes con la mayoría de los niños. ¿Han buscado ayuda desde los colegios? ¿Qué les han manifestado a ustedes? Sí, la realidad es que los colegios sí son de pedir ayuda, son de pedir orientación. También respecto a estas cuestiones que marcás vos, Claudio, son... Siempre ha pasado que el colegio tiene mayor cantidad de chicos dentro de las mismas edades, y puede comparar más. Siempre hay cuestiones que saltan y muestran o marcan diferencias, entonces eso es como una señal de alarma. Pero más allá de eso, también lo que yo he observado es que los colegios están más receptivos a la orientación respecto a situaciones que tienen que ver sobre todo con ansiedad. He hecho varias orientaciones de manejo de situaciones ansiosas en colegio, prefiero que los chicos estén en el colegio, se sientan contenidos y que el colegio aprenda a manejar esas situaciones, ¿no? ¿Qué sería, Paz, una manifestación de ansiedad en el colegio? Puede haber chicos que sienten sensación de ahogo, sensación de falta de aire, que tienen que retirarse del aula y que empiezan a querer como... Lo que piden eso es el llamado a sus padres, ¿sí? Empiezan a pedir que quieren ir a casa, que se sienten mal. Muchas veces estas expresiones que pueden englobar o alguna crisis de angustia, ataque de pánico o algún inicio de esto, alguna sintomatología aislada, el colegio a veces, o los docentes que no tienen por qué saber manejar estas situaciones, no saben qué hacer. Y el darle recursos a ellos para contener a sus alumnos es muy importante porque ayuda no solo a que baje la sintomatología en la institución, sino también fuera de la misma, porque empiezan a sentirse como más contenidos y no es como que sienten que nadie entiende lo que les pasa. Y esto asusta mucho más. ¿Hay algún perfil en particular de estos chicos? Digo, quizás, bueno, un buen alumno que deja de serlo, o al revés, digamos, como que son elementos que pueden llegar a llamar la atención. Y al rendimiento escolar siempre, cuando se altera, algo está pasando. No sé si directamente con la ansiedad, pero algo le está pasando a ese chico. Sí, en colegio se observan muchas conductas de retraimiento, como chicos por ahí que tienden a aislarse de los grupos, en recreo los que están más solos, o si no, simplemente ya la expresión esta que parece más cuando están en aulas, no tanto en recreo, cuando tienen que ingresar a las aulas. Esto que hablábamos hoy de la ansiedad. Pero el colegio enseguida detecta estas diferencias. Paz, ¿qué repercusiones tienen los chicos y adolescentes? ¿Y cómo repercute cuando hay algún familiar con COVID? Cuando hay algún familiar, o bueno, desgraciadamente se produce alguna pérdida en la familia. ¿Cómo repercute, atento al miedo, atento a las situaciones que se viven hoy por hoy, digamos, cómo repercuten en los chicos y en los adolescentes, que me imagino también serán para estas cuestiones cosas diferentes, o pegan de manera diferente? Sí, es importante en ese caso que la familia pueda hablar del tema y contener. Tiene que ver mucho con cómo es el apoyo y la contención familiar de estas situaciones. Cómo lo toma la familia. El comportamiento y la conducta del adulto es lo que más repercute, sobre todo en chicos, pero también en adolescentes. Si nosotros estas situaciones nos asustan, nos sobrepasan, bueno, va a ser lo que a la adolescente posiblemente le pase y a los chicos mucho más. Por supuesto que todos nos vemos afectados por esto, pero bueno, para tener en cuenta que lo que nosotros como familia vayamos a manejar es lo que directamente va a influir en nuestros hijos. Importante. El modo, sobre todo, ¿no? Y cómo se lo enfrenta. Pero bueno, la contención y el apoyo familiar es clave en todas estas situaciones. Bien. ¿Alguna otra manera de poder motivar, de poder, bueno, evitar que los chicos caigan en estos cuadros que usted marcaba, que evidentemente son muy generalizados en muchos casos? Bueno, ¿cómo podemos también de alguna manera ayudarlos? Desde la casa, yo siempre digo que es importante que los apoyemos, pero sobre todo también que empujemos en sus dificultades. Si hay chicos que tienen algunas dificultades, no dejarlos en la comodidad del hogar, que termina siendo una comodidad incómoda, porque no les permite a ellos desarrollarse, ni generar recursos o nuevas estrategias de afrontamiento. Empujarlos un poquito en esto, acompañándolos en el proceso, digamos, y si es necesario algún proceso psicoterapéutico que apoye la situación, acompañarlos en esto también. Bien. Como padres, no es nuestra responsabilidad directa, pero sí el ayudarlos a que no se queden con que estar en casa es lo más cómodo, lo mejor, y me hace evitar situaciones porque la irritación no me permite generar recursos. Sí, sobre todo hablando por ahí de lo que tiene que ver con la sintomatología ansiosa, que es lo que más ha parecido. Respecto a la depresión o a sintomatología depresiva, también necesitamos que ellos activen, que estén en contacto con pares, que puedan intercambiar sus experiencias emocionales con pares, sobre todo, que se sientan que hay otros chicos que les pasa lo mismo, que puedan hablar con sus amigos, empujarlos a que no se queden solos en casa. Sí, esto, respecto a lo que es trastorno de ánimo, sentirse acompañado, empatizado, y poder normalizar un poco lo que están viviendo, es lo que más ayuda. Bien. Siempre, contención y apoyo familiar es lo más importante. Seguro. Paz, gracias por este contacto con la radio, con el canal de Leco, no sé si querés cerrar con algún otro consejo, creo que ha sido más que claro todos tus conceptos, y creo que, no sé, los papás, vamos analizando lo que ocurre con nuestros hijos y tomando lo que vas diciendo. Así que, si querés cerrar vos, siempre es un gusto escucharte. No, yo simplemente, a ver, creo que es importante que cuanto más persista toda esta crisis, mayores van a ser las repercusiones que tengan tanto en niños como adolescentes, y quizás apoyar las instituciones educativas, tratar de respetar los protocolos y las medidas que nos piden, porque en este caso muchas veces somos los adultos los que fallamos. Los chicos son los que más se han bancado todo tipo de protocolos, desde el barbijo todo el día, desde el distanciamiento con sus amigos, con sus docentes que las necesitan, por ahí los más chiquitos contactos. La realidad es que ellos se han adaptado a todo, y como adultos también a veces tenemos que ayudar y responder a las medidas que las instituciones nos piden para que puedan persistir abiertas y seguir apoyando no solo la educación, sino el bienestar físico y mental de nuestros hijos. Paz, muchísimas gracias. Un saludo para todo el equipo, un saludo grande para tu papá, y hasta muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Claudia. Muy amable. La licenciada María Paz Garaguzzo, ella es psicóloga, la verdad que es un placer escucharla, bueno, ilustrándonos como papás, qué es lo que tenemos y podemos hacer para acompañar a los chicos que de una u otra manera, digamos, algunos más, algunos menos, pero todos, bueno, los grandes ni hablar, hemos sufrido esta situación. Exactamente, y también dándonos algunas, bueno, iniciativas o tips como para poder actuar ante estos casos y, bueno, ayudar o tratar de ayudar justamente a nuestros chicos.